Mira mami, tu sabes quien llevo, Leo Herrera y su bumbum mezclado, así que cógelo y camina Sabes como te deseo, tu sabes como te he soñado Si supieras que me muero, por tu amor y por tus labios Si supieras que soy sincero, que soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos Pero no, 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 pero tu ya tienes otro Un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti, no te va Echa pa' acá Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Y pegadito a la pared, mira que Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Su, 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 suena bumbum Conmigo tu alucinarías Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Oye mami, ¿te entiendes qué? Pero tu ya tienes otro Arriba, mira, arriba Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor, no me digas que no No me digas que no Y vamos juntando las almas Bien pegadito mami, bien pegadito, mira que Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y le decimos mira Que no te falle, dile reprimido mami Que no te falle, él es aburrido Y yo, yo tengo calle Vamos esta noche pa' mostrarte los detalles Mami dale Un tiempo liberar Oye mi amor Lo que se va a formar Pasito a pasito Bien pegadito Ahora empecemos por un besito Solo un piquito No me digas que no Y que tú no quieres nada Mira que yo Y si ayer me llamaste Por la madruga Suena boom boom Un tiempo liberar Fiesta Lo que se va a formar Tú sabes mami Pasito a pasito Bien suavecito Ahora empecemos por un besito Ay que rico No me digas que no No me lo niegues Que tú no quieres nada Que tú si quieres Si ayer me llamaste Por la madruga Repítelo otra vez Un tiempo liberar Atención Lo que se va a formar Mano pa' arriba Pasito a pasito Bailando Empecemos por un besito Y también gozando No me digas que no Es el boom boom mezclado Que tú no quieres nada Que ya llegó Si ayer me llamaste Que ya está aquí Por la madruga Arriba 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 Fiesta Lo que se va a formar Candel y pica rica Pasito a pasito Por el pesito Por un besito Solo chiquitito No me digas que no Que tú no quieres nada Si ayer me llamaste Buena madruga Por eso de ahora Me quedo contigo Me quedo contigo Porque tú la aportas Porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Eso que me gusta Y me provoca Porque tú la aportas Ay Y que me sojoga Porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Me quedo contigo Porque tú la aportas Y porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Que el Perú no es el mundo Me quedo contigo Porque tú la aportas Aprendí Y porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Lo que a mí me toca Dígame el lado de Miami Dígame Charlie de Perú Eso no puede faltar Dígame Perry también Y porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Me quedo contigo Porque tú la aportas Y porque tú sí sabes Lo que a mí me toca Me quedo contigo